¡A la nacimiento de los 16 años! ¡A la nacimiento de los 16 años! ¡Y también por la despedida! ¡Suscríbete a los 17! Un beso a la mañana para empezar Dos besos al almuerzo, tres besos al cenar A la noche mi yo, sigue el corazón Muy buenas tardes, muy buenas tardesita Qué lindo frío que hace, ¿no? La cerveza, digo, que están tomando Somos los salajes de Misiones de Arem Venimos a disfrutar, seguimos disfrutando De la provincia de Misiones Así que les invitamos a bailar a todos, ¿eh? A disfrutar Esto es nuestro último show por Buenos Aires Así que queremos disfrutarlo a pleno, junto a ustedes Bailamos, porque para eso hemos venido Si pudiera aguantar Y dice En vivo Los salvajes De palabras ya estoy lleno De despezo me cansé O me amas de verdad O te voy a abandonar La pasión ya tiene límites y mi vida cerca del fin Tu amor se está apagando Tú echaste agua en mí Pero no tenemos chance Si hicieras tú así Un beso a la mañana para empezar Dos besos al almuerzo, tres besos al cenar A la noche mi yo, si el corazón pudiera aguantar El amor es muy bueno y tú no quieres saber Tú no vives peleando, ya no sé qué hacer Que vida ingrata, leña alocada, no se puede encender Tengo el corazón llorando, sufro tanto al despedirme He guardado tu retrato y me tengo que marchar Con esta canción te digo Y no vuelvo nunca más Morenita linda, lo que yo te amé Nadie me lo quita porque lo guardé Morenita linda, ese amor gocé Y lo que he sufrido lo disimulé Muchas veces tuve celos y me pareció entender Que tenías otro dueño y otro corazón también Uno que me lo ofrecías y el segundo para él Morenita linda, lo que yo te amé Nadie me lo quita porque lo guardé Morenita linda, ese amor gocé Y lo que he sufrido lo disimulé En vivo, en vivo, en vivo Vamos a bailar Eso 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 Bueno, 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 bueno Gallardo En vivo los alajes Ahí va Ahí se baila Bueno, así comienza el show En vivo los alajes Y para los alajes vamos a bailar Este ritmo que te atrapará Y para los alajes vamos a bailar Con certeza que no faltará Con certeza que no faltará Bueno, bueno, eso no es con gacha Abreme cancha que me engombra la raza Cantar como se canta allá por mi región Tengo la fama de negro mujeriego Que yo nunca lo niego Ustedes tienen la razón En los amores soy bien correspondido Y en eso sí les digo No hay nadie como yo Soy el azote de todos los malditos Pero con mis amigos soy puro corazón Yo soy norteño Yo soy norteño Soy de la tierra donde ha nacido Dios Soy de los hombres que no hacen mucho ruido Pero cuando el motivo demuestran su valor Yo soy norteño Y en un grupo muy pequeño Sentada en la barra Se quitaba su alivio del dedo Sin saber que no había En voz baja de silla Ya no sé en verdad lo que quiero Yo pedí un par de compás Hacer que un cenicero Y bebimos los dos casi al tiempo La primera incidencia La segunda hizo efecto Y me dijo llorando no puedo No puedo arrancarle y decidí abandonarme Y ahora mismo me muero de miedo No conoces al hombre del norte No conoces al hombre de mi pueblo Yo le vi en el espejo Yo le vi en el espejo Parecía muy viejo Sus miradas venían de lejos Era un tipo muy fuerte De casi dos retos Por momentos yo le vi más que muerto Se acercó a nuestro lado Y su voz como un quiebro Dijo dime ¿Por qué me haces esto? Yo te he dado mi vida Desde que eras mi niña Este golpe me ha dado de pie Vive tu vida Rompe la mía Que no voy a llorar por todo eso Alza tu vuelo Yo me quedo en el suelo Que no voy a matar lo que quiero No conoces al hombre del norte No conoces al hombre de mi pueblo No conoces al hombre del norte No conoces al hombre de mi pueblo Los salvajes en vivo Bueno, bueno La 14 No es la frontera Con Brasil Una brasileiria Linda y pequeñita Só de que irme en vivo Vamos a consola Lá na fronteiras Lá na fronteira los cariños los cariños los cariños están guardando el rey yo andré mi amor los cariños los cariños los cariños están guardando el rey yo a decir así yo a decir así en mi tierra argentina una brasileña también puede ser feliz yo a decir así yo a decir así en mi tierra argentina una brasileña también puede ser feliz también puede ser feliz bueno bueno y esa y 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 la música queremos escuchar el chapocay de los misioneros y y y y y y y y y Música Maravuta então Música 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 Ya no vuelvo a mi pared que mi fe caballo no vuelve no Ya no le brincha de gozo y triste muy triste no encuentro yo Maravita la pesatela que un día se lo llevó Pobre mi caballo Música 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 Para los ricos al ranchero Con los comienzos de la nación Y su término de juego Allá en la recha grande Allá donde vivir Si, desde la capital de la alegría Leandro Enalén, Misiones La música cervecera Arriba ¿Bueno? Bailamos, miramos, si Arriba Arriba, 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 dice Dale, 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 esa Música Eres caprichosa, orgullosa, impulsiva No tienes conciencia Niña, mi mala Con esa arrogancia de manos modales Tan poco sincera Se acabó Se terminó Se terminó Se terminó Ya no hay más paciencia Y no hay más paciencia Y no vuelvas Soy yo quien te deja Seguimos con los clásicos Seguimos con los clásicos en vivo Los clásicos en vivo Los clásicos en vivo Los clásicos en vivo En sus miradas, en sus respuestas, sí, y para su dolor, un solo fin, vamos a cantar, avise, a ver. Y los muchachos del labio, y unos hombres lastimos quedando en el cielo un mes, y ella grisó, no señor, ya lo ves, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor, estuve loca ayer. Anoche estuve pensando, en lo que puedo yo hacer, tú deberás comprender, que es grande mi amor por ti, yo ya pensé mucho en hacer, hasta cumple con amor, yo ya no quiero más nada, vivo cantando mi amor por ti. En mi castillo de sueños, tú eres tu reina, en el cielo sin estrellas, te veo bailar, te amo tanto yo a ti, más que a mi propia vida, yo ya no podré vivir sin tener tus miradas. Sigue el show en vivo a los salvajes, esto dice Eva. Cabeza Branca Cabeza Branca é um cidadão de feio, um empresario que precisa relaxar, de que semana ele pega as novinha, e patrocina o rastorno a tuar. A mulherada de copona, no biquíno, brudeta o posto, as fotos na sua rede social, cheia de posse de patroa, ela da sola, quem derrote pensa que ela é a dona. Mas o dono da lancha é o cabeça branca, a champanhe que banca é o cabeça branca, porque as novinha na hora da serve, junto com as amigas coroa que aparece. Mas o dono da lancha é o cabeça branca, a champanhe que banca é o cabeça branca, porque as novinha na hora da serve, junto com as amigas coroa que aparece. Esa, gracias, gracias A los soy yo aquí leandro en la ley A mulherada de copo na mão de guía Onde está o posto, no voto, na sua rede social Cheia de voz e de patroa, ela da zona Quem ve de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque as novinhas na hora da surf Junto com as amigas o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque as novinhas na hora da surf Junto com as amigas o coroa nunca aparece Sí, sí. Niña mimada Eres caprichosa, orgullosa, impulsiva No tienes conciencia Niña mimada Con esa arrogancia de malos modales Tampoco sincera Se acabó Se terminó el juego de teje y maneje Con esos enriedos Se acabó Ya no hay más paciencia Marcha, si no vuelvas Soy yo quien te deja Se acabó Se terminó el juego de teje y maneje Con esos enriedos Se acabó Ya no hay más paciencia Marcha, si no vuelvas Soy yo quien te deja Esos aplausos Gracias Gracias Héctor, gracias Patrona Bien Lorena Ahí estaban compartiendo El nieto de Nico ¿Está por ahí o no? Impresionante Ahí estamos contentos Realmente muy contentos Sí, va, va, va Sí, espectacular Estamos volando Se viene Se viene Contento de compartir con tantos amigos músicos Paralelo 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 Pego a gaita y hago esta melodía Lembrando aquel baile que yo fui a pocos días Fui a la serra, a la casa, a mi Ramón Yo tenía un compañero y era un hermano Y mi gaita es un baú, un sorvillo Que a gaita te nido ya comenzó a tocar Tocó un chat para dançar a figurada A figurinha adorada ya comenzó a cantar Com a morena do corpo enfetizado Me olhava para gostado e com lenda fui dançar E o meu irmón como a moça encarnada Saiu dançado apertado a coisa de sem beijar Nos agajes en vivo Música Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto? 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 Gracias por ver el video. ¿Cuánto? 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 Aquí va mi confesión, antes de te lo fui un santo, en pecado como yo, me gustas cosas del pasado, desde que llegaste tú, cruzaste el aire en la moneda, fuera nada, fuera cruz, a nada es como mirar, como un santo con disparo, al corazón, me cantaste con un beso sangre fría, que no sabía que era tan fatal la herida, que causó, que este loco de tu dedo, se moría y ese día comenzó, tanto amor que otro dispara el corazón. Que bien se ve, me cae loco su figura, ese majestuado por otro le queda bien, combinado con sus labios, color y la fe, que bien se ve, me ioniza su cintura, cuando van a estar los dioses a quienes ver, no perderé más tiempo y me acercaré, yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invita y bailemos, la noche está para un corrido lento, de esos que no se bailan hace tiempo, yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invita y bailemos, la noche está para un corrido lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Me pedían la carta, perdón por lo sucedido, ya tenía decidido, de no volver jamás, que la trate de olvidar, en su letra me decía, que vuelva a rehacer mi vida, fue su consejo final. Bueno, bueno. Bueno, bueno. No pido ahora que ya canta, no le sobra aquella letra, en un sollozo profundo, de amargura y de rencor, no le maldigo su error, solo le deseo suerte, y le digo que es para siempre con todo mi corazón. Me pedían la carta, perdón por lo sucedido, ya tenía decidido, de no volver jamás, que la trate de olvidar, en su letra me decía, que vuelva a rehacer mi vida, fue su consejo final. Para mi amigo Jorge, de Ruta 14. Y a mi amigo Jorge, de Ruta 14. Bueno, bueno, bueno. Y yo que me quedo mirando el palo en lo que vas agitando Qué triste el momento, a ver que te alejas que él sabe hasta cuándo Y ya no seremos aquella pareja que supimos amarnos Beatriz, tu ausencia me mata, muchacha del alma, y volver junto a mí Beatriz, qué triste que solo que sin tu presencia yo voy a morir Volveré, que así ya no está, y que será para siempre y seremos felices ¡Gracias! Jorge, hace un buen tiempo su linda huayna buscó trabajo Escribió diciendo que es buena gente donde quedó Pero tanta ausencia, se hizo presa que vino a buscarla Cogió una carta y golpeó directo en el campacuar Aquí ya no vivo, sacó una casita en un barrio nuevo Se juntó con un joven que los domingos iría a bailar Él estaba actuando cuando de pronto le aviso a ella Se olvidó la letra y salió de su puta pucay Y se quedó con sus amigos chamameceros Llevando arriba azul como un lamento del corazón Formó un conjunto que lleva al hombre en pena y olvido Anima a bailes y es conocido en la región ¡Esa! ¡Aplausos grandes a los chicos los albaques! Un placer enorme compartir esta hermosa fiesta Sergio, Mica, Alejandro, Carlos, ahí me digo Así que gracias, gracias de corazón Vamos a probar Carlos, vamos a ver si hacemos corazón duro Vamos a ver cómo hacemos corazón Dale ahí con los chicos Te cuento que yo tengo un corazón blandito En serio, vos acá se hablan dos rápido Hacemos juntos corazón duro, ¿sí? Ahí para que converse ¡Contento!